Así es, muy buenas tardes. Una sensación de inquietud rodea a los residentes de Diamond Bar y Pomona. Al enterarse de esta aterradora noticia, muchos aún no se explican por qué un estudiante amenazaría a una escuela con tan buena reputación. Un estudiante de 17 años supuestamente había publicado una foto a su cuenta de Twitter cargando un rifle de calibre 22, diciendo que iba a disparar a gente en la preparatoria Diamond Ranch. Anoche recibimos una llamada del departamento del sheriff pidiendo información acerca de una amenaza que habían descubierto sobre uno de los portales de social media. Lo único que me puedo imaginar es que los estudiantes tienen más acceso al internet y en vez de buscar a alguien con quien pueden hablar, están usando el internet en medio de comunicarse con estos. El joven fue detenido en su casa esta madrugada y ha sido trasladado a un centro de detención juvenil. Durante el arresto se recuperó el arma que se presume iba a ser utilizada en la agresión. Hasta ahora se desconoce el motivo de la amenaza. Medio raro, especialmente porque Diamond Ranch siempre ha sido una escuela. Mi hermano fue a Diamond Ranch porque según es inteligente es una mejor escuela. El director administrativo afirmó que es muy probable que incrementará la seguridad y vigilancia en la preparatoria según cómo se vaya desarrollando la investigación. En Pomona, Michelle Rodríguez. Ahora regreso con ustedes al estudio.